El nuevo equipo de braquiterapia digital para el Hospital de Albacete supone la renovación de uno de los equipos más obsoletos y está dirigido a pacientes de cáncer, un salto cualitativo ya que permite ofrecer prestaciones que los actuales no realizan. La braquiterapia es un tipo de radioterapia para los pacientes con cáncer que consiste en colocar material radioactivo en las proximidades o en el interior del tumor, con lo que se evita la irradiación de los órganos cercanos y se disminuyen los efectos secundarios sobre estos. El Gobierno Central destina 2,1 millones de euros para extender la banda ancha en la provincia de Albacete. Se van a beneficiar alrededor de 3.300 hogares y empresas albaceteñas. Desde 2020, Albacete ha recibido 7,3 millones de euros en ayudas del Estado para la extensión de la banda ancha. La Universidad de Castilla-La Mancha refuerza su servicio de atención psicológica a la comunidad universitaria y ofrece también orientación pedagógica. El aumento de la demanda ha llevado a la institución académica a reestructurar el servicio, que tiene un objetivo preventivo y de primera asistencia. Esta fue una de las principales demandas del colectivo estudiantil al rector durante la campaña electoral. Ucina Albacete denuncia el estado del techo y tejado del Colegio Público Reina Sofía de Albacete. Aseguran llevan años esperando el arreglo de una de las goteras, que ha acabado incluso con las escayolas. Piden una solución urgente ante las posibles lluvias propias de estas fechas del año. Carmen Fajardo presenta su candidatura a la Alcaldía de Albacete. Actualmente es concejal de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Albacete. Dice da el paso arropada por la militancia y con el apoyo de compañeras como Ione Belarra, Irene Montero o José Luis García Gastón. Fajardo anunciaba su intención de concurrir a la Alcaldía en sus redes sociales. El vídeo supera ya las 5.000 reproducciones.